Así damos inicio a un contenido más aquí en Gol Viral, iniciamos la edición del día. La selección peruana se quedará sin técnico en las próximas horas, cuando se haga oficial la salida de Juan Reynoso, el aún técnico de la Bicolor se resistía a dejar el cargo a pesar de los resultados adversos, pero finalmente este jueves 23 de noviembre, Juan Carlos Oluita se comunicó con él para manifestarle que su ciclo ha terminado. Ahora la Federación Peruana de Fútbol y el técnico peruano entrarán en una serie de negociaciones para llegar a un acuerdo final. Frente a este panorama, una de las interrogantes que comienza a surgir es sobre el próximo entrenador que pueda asumir la dirección técnica de la Bicolor. En ese sentido, el comentarista deportivo Michael Zuccar contó en el programa de streaming Mauricio y Michael que Ricardo Gareca cuenta con opciones para regresar al banquillo de la selección peruana. El comunicador manifestó que el Tigre y su comando técnico tienen intenciones de asumir el proceso. Quiero contar dos cosas sobre Ricardo Gareca. ¿Tiene posibilidades de venir al Perú? Sí, tiene posibilidades. ¿Ricardo Gareca y su comando técnico tienen interés de asumir? Sí, tienen interés de asumir. ¿Ricardo Gareca y su comando técnico creen en esta nueva generación? ¿Creen en lo que hay en la selección para poder potenciarla? Sí, ¿creen en que lo hay? ¿Lo han estudiado? Señaló el comunicador. Zuccar precisó que el ex técnico de Vélez Arfil junto con su comando técnico ya han estudiado el presente deportivo peruano y tenían varios nombres nuevos para incluirlos en el futuro. Por ejemplo, uno de ellos era Piero Quispe, quien en la última jornada doble de Perú, en la era del Tigre, estuvo cerca de ser llamado. No estoy contando nada tan nuevo. Cuando Gareca decide sentarse a renovar con Agustín Lozano para empezar un tercer proceso, estudian la realidad y una duda que existía era sobre poder mejorar en lo que ya se consiguió. Ellos estudiaron el panorama, vieron a Grimaldo, Reina y Quispe. Y Piero Quispe estuvo en nada de ser convocado para la última fecha doble de eliminatorias con Gareca, pero al final no cedió. Agregó que impide que Ricardo Gareca vuelva a la selección peruana. El comunicador contó que a pesar del interés y posibilidad de que Gareca pueda regresar a la selección nacional, el principal impedimento para su retorno es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, con quien no habría tenido una buena relación en su estadía en Perú. Ellos han estudiado este panorama y tomaron la decisión que deportivamente confiaban en poder sacarlo adelante que impide un retorno de Gareca. Tiene nombre y apellido, Agustín Lozano. Lo más importante es que él quiere su comando técnico, también quiere, pero sería contradictorio después de cómo salió y ningunió a Lozano a asumir con el mandato de él, expresó. Cuando regresa Ricardo Gareca al Perú, el Tigre tiene programado una próxima visita a territorio peruano, aunque por motivos ajenos a la selección, el entrenador será uno de los invitados a la despedida de Carlos Lobatón este domingo 26 de noviembre en el Estadio Alberto Gallardo, por lo cual estaría llegando en las próximas horas a nuestro país. Sobre Ricardo Gareca. ¿Tiene posibilidades, Gareca, de venir? Tiene posibilidades de venir, sí tiene posibilidades de venir. ¿De qué dependen esas posibilidades? Uh, ha tirado una bomba. O sea, le has abierto el ojo a la gente, grita. Tiene interés Ricardo Gareca y su comando técnico de asumir, tiene interés de asumir. Ricardo Gareca y su comando técnico creen en esta nueva generación, creen en lo que hay en la selección para poder potenciarlo y sacarlo adelante, creen en lo que hay. Lo han estudiado, lo han estudiado. Pero no estoy contando nada nuevo o nada tan nuevo. ¿Qué pasa? Cuando Gareca decide sentarse a renovar con Agustín Lozano para empezar un tercer proceso, estudian la realidad. Y una de las dudas que existía, porque era una duda que existía, ¿podremos mejorar lo que ya hicimos? ¿Podremos al menos mantener lo que ya se consiguió? ¿O no hay demasiados recursos? Y estudiaron el panorama. Estudiaron a los Grimaldo, estudiaron a los Reina, estudiaron a los de Río, estudiaron a los Quispe. Quispe estuvo a nada de ser convocado para la última fecha de una eliminatoria. Claro, claro. Para la última fecha de una eliminatoria es con Gareca. A nada. Distintos detalles que todos veíamos que todavía no cuajaban en Quispe. Hicieron que al final se la juegue, si mal no recuerdo, por Jairo Concha. Pero ya era un futbolista que gustaba. Entonces, ellos ya estudiaron este panorama y tomaron la decisión que deportivamente confiaban en poder sacarlo adelante. ¿Qué impide un retorno de Gareca? Tiene nombre y apellido y se llama Agustín Lozano. No, pero escúchame, es que ese es un problemón. Y vamos a entablarte y a proponer un juego de entrevistador. Y tú, ¿qué? Vigas a responder, obviamente, lo que te preguntaba. Porque tú tienes la información en este caso. Y mi segunda pregunta iba por ahí. O mi primera pregunta iba por ahí. Por el hecho de que cuánto interpone estos planes. El hecho de que Agustín Lozano esté al frente de la federación. Todo. Pero no solamente creo que con Gareca. No solamente el caso es Gareca. Son varios más. Uno ve la hoja de servicios. Uno ve el pasado reciente de Lozano. Y yo creo que hay que estar un poco loco. Hay que tener por delante, de repente, la intención. Más allá del preconcepto que hay de la federación. De cómo se maneja y todo eso. El problema es que difícilmente va a salir el presidente. Y si difícilmente va a salir el presidente. O sea, no hay caso. No hay caso. Sí, pero yo tal cual. Tal cual. Por eso tú me dijiste una bomba. Yo dije, tranquilo. Yo creo que la gente se leccionó cuando mencionaron ese nombre. Dijiste. Pero tú dijiste, puede venir, puede venir. Dijiste, puede venir. Porque lo más importante está. ¿Qué es lo más importante? Que quiera. Gareca quiere. Su comando técnico quiere. Pero sería bastante contradictorio que después de cómo salió. Después de la conferencia que dio. Después de cómo lo ninguneó. Porque lo ninguneó en la conferencia. Un tipo como Gareca y un equipo como el que tiene de trabajo. Asuma con el mandato de alguien que no tiene ningún tipo de credibilidad. ¿Cuál fue la frase con la cual Oblitas propuso a Gareca? Habló de un técnico que cuando le arañaban la plantilla igual resurgía. Se las ingeniaba para armar el mejor once para intentar competir. Porque en Vélez le habían arañado una, dos, tres, cuatro veces la plantilla y siempre armó equipos competitivos. Ese fue o esa fue la razón, el motivo por el cual Oblitas decide por Gareca para estos procesos previos. Y es justamente lo que necesitamos. Un técnico que en la carencia, con poco en lo poco, haga mucho. Que sepa potenciar. Hay una frase de Bielsa que creo que después, no sé si la utilizó Diego. Se ha quedado el comentario ahí. Se ha quedado el comentario ahí. Tres horas. Bielsa siempre decía, el ojo del técnico no está en encontrar al jugador bueno. O sea, el mérito del técnico no está en buscar al jugador bueno. Si no está en encontrar a ese futbolista, más o menos, regular, que pueda ser muy bueno o bueno. ¿Verdad? Sí. Eso es lo que tiene que hacer el técnico de la selección. Ahora, Gareca tiene que hacer que futbolistas que rindan cinco, que rindan siete. Y futbolistas que rindan seis, hacerlos rendir ocho, nueve. Porque eso es lo que hizo con jugadores de Perú él. Totalmente. Totalmente. Creo que esa es la consigna principal de cualquier técnico. Y Gareca tiene muchos aciertos de futbolistas que eran promedio y los llevó a un nivel superior. Pero también convengamos, y lo digo antes de que cualquier técnico asuma, que creo yo se va a encontrar con menos recursos de los que se encontró cuando asumió en el año 2015. Con menos variedad, con menos calidad y con menos actualidad de la que se encontró en el año 2015. Quiero decir, le va a costar más trabajo poder emparejar o mejorar lo que ya hizo. Una nueva era inicia en Alianza Lima. Tras la salida de Mauricio Larriera en tienda blanca azul, sabían que necesitaba un director técnico de primer nivel para afrontar la Liga 1 el próximo año. Y finalmente se tomó la decisión de contar con el colombiano Alejandro Restrepo. El estratega llegó al aeropuerto Jorge Chávez este jueves y será presentado oficialmente mañana en una conferencia de prensa. Por el momento no se ha confirmado y si se ha pedido la contratación de jugadores específicos para la temporada 2024, cabe destacar que Restrepo decidió no brindar declaraciones a los medios que estuvieron presentes para recibirlo. Por ende se espera que de sus primeras palabras oficiales como entrenador de Alianza Lima, uno debe tener en cuenta que el nuevo mandamás íntimo se reencontrará con dos caras familiares, Hernán Barcos y Andrés Andrade, con quienes coincidió su etapa en Atlético Nacional de Medellín. ¿Qué equipo se ha dirigido Alejandro Restrepo en su carrera? A lo largo de su carrera como director técnico profesional, Alejandro Restrepo ha entrenado Atlético Nacional y Deportivo Pereira, de esta manera la primera experiencia internacional en su trayectoria será en Alianza Lima. Y bueno crack del fútbol, así terminamos, finalizamos la edición del día, amigo futbolero nos vemos y a pronto en un próximo video.